Bien, continuamos en EN Meridiano, nos acompaña la doctora Noldis Now, de Medrano. Es subdirectora del Servicio Nacional de Salud, que además es mi amiga. Qué bueno que esté aquí. Así es. Doctora, yo quise traerla a conversar acá en EN Meridiano, porque la verdad es que estoy altamente preocupado con lo que está pasando en el sector salud. Yo le hago la primera pregunta de manera general, para luego ir a las particularidades. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de salud que se ve tan deficiente? Bueno, primeramente darte las gracias por la invitación y decirte que ya te has contestado. Bueno, has usado el término deficiente y es correcto. Realmente vivimos un momento difícil en lo que tiene que ver con materia de salud. Y digo difícil para usar un término suave que no luzca, verdad, agresivo. Porque lo que se visualiza y lo que estamos viviendo los dominicanos, no solamente a nivel público, señores, sino también a nivel privado, es producto de la improvisación, de la falta de planificación, de la falta de gestión, de la falta de gerencia y de todo lo que tiene que ver con un buen accionar en algo tan importante como es la salud. Porque cuando hablamos de salud, hablamos de vida, hablamos de temas que realmente, si no hay vida, no hay nada. Entonces, cuando eso falla, cuando falla esa estructura que te tiene que garantizar, que garantizarle a todos los dominicanos, que por cierto es un mandato constitucional, que el Estado es garante de la salud, verdad, de todos los ciudadanos. Entonces, vemos autoridades dando pasos erráticos y dejando realmente mucho que desear en el tema de la gestión de la salud. Doctora, pero, esto quizás tiene un tema político, la pregunta que le voy a hacer. Hemos visto a los principales funcionarios de la área de salud, cuando se les reclama por alguna ineficiencia, falta de gerencia, que uno percibe, ellos culpan el pasado de gobierno. Que esas deficiencias son como consecuencia de que el pasado gobierno dejó unos problemas insuperables. ¿Eso es así? Bueno, usted sabe que tradicionalmente los gobiernos de turno tienden a culpar de todas las debilidades o de los problemas a los gobiernos del pasado. Mire, eso es una pregunta excelente que te agradezco muchísimo, porque realmente el pueblo dominicano sabe que los pasos más agigantados y las mayores gestiones que han tenido impacto positivo en la población dominicana han sido fruto de la gestión de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con sus presidentes, que ha sido el doctor Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver, voy a empezar sin orden, con el tema de la gestión adecuada de la salud mental, donde se cambió totalmente lo que es el abordaje desde el punto de vista manicomial a la gente que tiene problemas de la salud mental y se implementaron las unidades de intervención en crisis, los centros de salud, de rehabilitación psicosocial, todo lo que tiene que ver con la atención primaria para la atención de la salud mental. Pero no solamente eso, sino que vamos a hablar de la modernización de la salud, de lo que tiene que ver con la humanización, con la dignificación cuando se brinda el servicio. Ahí está la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez Peroso, donde funciona el Ney Arias Lora, donde funciona el hospital materno Reinaldo Almanzar, donde está el hospital Hugo Mendoza, donde está el Hemocentro, donde está este hospital ahora que es el Mario Tolentino Dip. Señores, todos esos centros sanitarios, ¿quiénes los puso en funcionamiento? Fueron los gobiernos del PLD, para que la gente ya no se atendiera como en centros que eran almacenes de enfermos, sino que la gente tuviera un trato digno. Pero también se implementó lo que tiene que ver con la remodelación de muchos, que ha sido muy criticado, de muchos centros de salud y unidades de atención primaria, que este gobierno aprovechó esa coyuntura de la COVID-19 que no se pudieron entregar, para entregarlos y atribuirse ese logro, que no es verdad. También este gobierno se ha atribuido todo lo que tiene que ver con la provisión de equipamiento. Señores, esos equipos, la mayoría estaban en aduanas, que no pudieron desaduanizarse por la COVID-19, porque nosotros sí teníamos una planificación de lo que se necesitaba. Y además tiene también este gobierno la debilidad de la falta de personal. No nombran gente, no nombran personal médico, no nombran enfermeras, no nombran bioanalistas, y eso incide sobre la calidad de atención. ¿Con todo el incremento de la nómina? No, ¿ustedes saben por qué? Porque si usted no lleva la carta del partido, a usted no lo nombran. Y eso es peligroso, porque una de las cosas que la gente sabe que es un hito, y son luces de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana con sus dos presidentes, el presidente Fernández y el presidente Medina, es que nosotros cuando se hablaba de salud, no preguntábamos si usted es del partido o no, nosotros preguntábamos por su capacidad, nosotros preguntábamos por su profesionalidad, porque nosotros a la hora de ir a brindar un servicio, no tenemos que ver, eso no tiene partidos ni tiene colores, es para dar servicio a todos los dominicanos y de qué manera, de la mejor forma, a través de profesionales calificados, no compañeritos del partido. Por eso estamos viendo mala gestión hospitalaria, porque son personas que fue quizá el que más actuó, el que más bulla hizo, pero no el que está más preparado. Y cuando hablamos de salud, señores, eso háganlo en otro sitio, en otros estamentos si se quiere, pero cuando se habla de salud, repito, se habla de la vida de los dominicanos y de los niños, de nuestros mayores y de nuestras mujeres y de nuestra gente. Entonces, eso es una debilidad. Doctor, usted habló de los niños y precisamente ha surgido un escándalo, el tema de que en un fin de semana fallecieron 72 neonatos. Y que además, salió una información en el periódico Listín Diario, en lo que va del año, han fallecido más de 1.500 recién nacidos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Eso es algo común o hay un deterioro en esa parte? Sí, hablaba de mil y tantos muertes infantiles y el 79% de esos son neonatos, que como todos sabemos son esos niños que están en los primeros 28 días de su vida. Y las muertes infantiles es desde el nacimiento, abarca completo, hasta el quinto año de vida. ¿Usted cree esas cifras? Yo no creo nada, porque realmente aquí hay un subregistro, hoy vemos en, y ocultamiento de información, de la información real, hoy vemos en un periódico de amplia circulación nacional, que habla de que se están ocultando las cifras de dengue. Pero las cosas que hemos vivido, esas imágenes que se están viendo, por ejemplo, en este momento, sobre esos neonatos que aparecieron frente al cementerio Cristo Salvador, donde las cifras se discuten, porque en un programa de televisión, el conductor de la ambulancia decía que eran nueve, y por otro lado, el expediente que se ha hecho dice que eran seis, de los cuales cinco estaban en las bolsas y uno estaba afuera. Entonces, nadie podría dudar que esos otros que faltan, sabrá de dónde andan, algún animal se los llevaría, no se sabe. Eso es lo que da como resultado la falta de capacidad para gestionar. Entonces, esos niños, para no desviarme, que hablábamos de las cifras, ¿dónde están registrados? Si ahí se decía que solamente habían tres certificados, perdón, que es el término correcto, tres certificados de defunción, ¿dónde están asentados los demás? O sea, ¿dónde están registrados? ¿Quién los ha registrado y quién los ha tabulado? ¿Quién los ha visto? ¿Dónde está eso? Entonces, eso pone en duda lo que es el registro oportuno y real, lo que hace que las cifras que se ofrecen cuando quieren, porque esa es otra, el Ministerio de Salud ofrece las cifras cuando quieren. Vamos por la Semana Epidemiológica 41, que es hasta el 14 de octubre, y están ofreciendo las que van desde el día 10 al 16 de septiembre, es lo que se ha publicado en el portal de la Dirección General de Epidemiología. Entonces, todo este aparataje, todo este lío, porque es así que se debe llamar un lío lo que tienen en el Ministerio de Salud, con la falta de registros, ocultando información, le dice al pueblo dominicano que las cifras que se están ofreciendo en todos los sentidos sobre mortalidad materna, infantil, neonatal, es o falsa o modificada a los mejores intereses de las autoridades de turno, y así no se gestiona un país. Eso no está bien. Doctora, entonces, ese incremento de la mortalidad infantil, neonatal, materna, ¿a qué se debe? ¿Hay un deterioro de la calidad del servicio? Bueno, definitivamente, la gestión pasada también se encaminó, usted sabe que exhibimos incluso unas disminuciones importantes de la mortalidad materna e infantil, que ha venido nuevamente, o sea, ha involucionado, se ha incrementado, ¿por qué? Porque se han abandonado los programas. Si bien es cierto, para ser justos, que la COVID-19, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, creó debilidades en lo que tiene que ver con la provisión del servicio, con el manejo oportuno, y aumentó en algunos lugares la mortalidad materna e infantil, ya eso pasó. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque se han abandonado los programas que tienen que ver con la prevención y con la atención oportuna de las madres. Aquí, usted sabe que hay una atención primaria que es deficiente y todo el tema de la falta de personal. Los médicos se viven quejando de que no tienen personal adecuado. Aquí se pensionó una gran cantidad de médicos también, que ya por la edad, en su momento, ¿verdad? Pues pasó ya a la parte docente o a otras actividades, no están en la parte asistencial, y quedó para que este gobierno realmente supliera ese personal y no lo ha hecho. O sea que hay muchas cosas, pero sobre todo la falta del cumplimiento de las normas y protocolos de atención que tienen que ver mucho con lo que es el aumento de la mortalidad materna e infantil no se ha hecho. Doctora, lo que ha salido en los medios de que han terminado echándole la culpa de todo al Zacatecas, ¿eso se justifica o hay fallo el protocolo? Bueno, de echarle la culpa al señor que le apodaban el señor Grillo, el Zacatecas, que al final no era quizás Zacatecas, porque decía el administrador del cementerio que él no trabaja ahí, sino que hace trabajos de manera informal asistiendo a diversas funerarias. No yo, sino los expertos en la materia, los juristas que han estado en diversos medios de comunicación, expresan que el Zacatecas en este caso debería ser testigo, porque hablando desde el punto de vista de lo que a mí me compete, que es la parte médica, realmente no se cumplió un proceso para no hablar de protocolo, ya que las autoridades dicen que no hay protocolo, pero sí hay reglamentaciones y hay leyes que establecen lo que se tiene que hacer con un cadáver, porque lo que se tiene que hacer es que cuando en un centro hospitalario fallece un niño, vamos a hablar de niños en este caso, y son abandonados o dejados para que el hospital asuma la responsabilidad de su inhumación, debería tener el hospital un lugar en el cementerio de su localidad, esos niños colocarlos en un ataúd, identificarlos primeramente correctamente, expedirles su certificado de defunción, y que al llevarlo en un carro fúnebre, sea acompañado por un personal del hospital, lo hemos dicho muchas veces, para que esa cadena de custodia no se rompa y no suceda lo que sucedió ahí, porque ahora el pueblo dominicano tiene la duda con ese problema, de que son nueve cadáveres o son seis, además, ¿por qué no tenían el certificado de defunción? y si fueron trasladados desde un centro privado, ¿por qué no se le hizo una necropsia? para saber realmente desde que murió, o sea, que es un tema médico legal sumamente delicado, que yo veo, L. Desma, que las autoridades han hecho mutis, o sea, esto es un tema que no se ha hablado más de eso, se dijo que el defensor del pueblo había interpelado a la dirección del hospital para investigar, pero realmente, ¿sabrá Dios cuántas veces ha sucedido eso en ese centro, en esta gestión? Porque el mismo administrador del cementerio dice que nunca le han llevado ningún cadáver, y ese es el cementerio que le corresponde por su demarcación. El dengue, hay un brote, una epidemia, y entonces aquí, ¿qué ha pasado? ¿Eso es natural o también hay un descuido? Pero por supuesto que hay un descuido no es natural, lo que es natural es el comportamiento cíclico de la enfermedad, que sabemos que cada dos a cuatro años, pues hay una incidencia mayor, y aquí ya se sabía desde el año pasado que eso iba a suceder, porque ya venían, ¿verdad? Respecto al año 2021, veíamos que había una incidencia mayor, ¿verdad? Que veníamos con una tendencia al alza. Entonces las autoridades también esto los atrapó como, como dicen en buen dominicano, para que la gente que nos escucha entienda, asando batatas. Entonces no se tomaron las medidas preventivas ni en cuanto al acceso de los servicios, porque no se planificó, claro, este desbordamiento de casos, y lo vemos tanto a nivel público como a nivel privado. Las autoridades dicen que vamos en embajada, que ya el dengue llegó a una meseta, pero no lo podemos saber, no lo podemos constatar, por lo que dije antes, sobre la información de la forma en que se ofrece, estamos por la semana 37, apenas vamos, tenemos información oficial sobre la segunda semana de septiembre, y ya vamos en la segunda semana de octubre, entonces no lo podemos constatar, además de que llama mucho la atención que las autoridades sanitarias dan unas informaciones, unas cifras en las ruedas de prensa, y cuando usted va al documento usted ve otra. O sea, como que hay algo raro ahí, como que no se ponen de acuerdo, y realmente eso es algo terrible, porque ocultar información sobre salud, eso es un tema, bueno, pues yo no sé, no tengo palabras para describirlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Es un desbordamiento en cuanto a la búsqueda de atención de los pacientes, mire, los hospitales siguen desbordados con casos febriles, con niños que se quejan que los mandan a su casa sin atenderlo, porque claro, están saturados, están desbordados los médicos, no pueden más, eso es a nivel público y a nivel privado. También fallecieron cuatro niños en Santo Domingo Oeste, por Dengue. Sin embargo, las autoridades dicen que solamente han fallecido nueve, y todos sabemos que no es cierto. Nueve docenas será. Bueno, será, porque todos sabemos que no es cierto. Además, hemos notado la ausencia del acompañamiento a la comunidad en cuanto a los temas de educación. Además, tampoco se ve las brigadas descacharizando, limpiando, acompañando a la gente, porque no se hizo nada. Y cuando ya eso no se hace, que la enfermedad se disemina, ya queda atender a la población en cuanto a las demandas. Y eso tampoco se ha hecho, a la gente no se le atiende. Miren, todos los centros hospitalarios en este país, es un caos, un desastre, un desorden, mayúsculo, todos los procesos se han caído, y en vez de ir a la modernización y a la humanización, hemos evolucionado. Doctora, he escuchado, no sé si usted tiene esa información, de que también hay un mal manejo con las amputaciones de órganos. Claro, a raíz de esta situación que se dio con estos bebés que aparecieron en el cementerio Cristo Salvador, el pánico ha cundido en medio de muchos directores de hospitales que se ven sin recursos para poder dar inhumación correcta a las amputaciones y a los restos de tejidos. Pero lo que es deleznable totalmente es que se llame a un paciente que encima del trauma de la amputación sea de forma programada por una enfermedad o por un accidente, que sea algo que se presentó en su vida, esa desgracia, que usted le tenga que decir, mire, usted tiene que coger ese órgano amputado e irlo a enterrar o pagar por ello. Eso nunca en la historia de la salud de la República Dominicana, lo que yo tengo en el medio sanitario, que son más de dos décadas, se había visto una cosa así. Eso es horrible, eso es cavernario. Y lo que estamos viviendo en el sistema de salud es cavernario, es falta de dignidad para los cadáveres, profanación de cadáveres, manejo inadecuado de amputaciones y de tejidos. De momento veremos animales o restos de personas, miembros, en los alrededores de los hospitales, porque así como la gente deja, si una gente, por falta de recursos, deja un cuerpecito de un niño o de un familiar, ¿qué usted cree que no hará con una amputación? Si no tiene para inhumarlo, ni sabe cómo, lo va a dejar en las inmediaciones del hospital. Así que un llamado a las autoridades para que tomen nota sobre eso, porque tenemos la información, así como usted dice, de que realmente eso está sucediendo en los centros hospitalarios. Y eso sí que va en detrimento de lo que es la calidad de los servicios y de la humanización. Señores, son personas, no son objetos. Como usted me está diciendo que eso está maga por hombro, le pregunto con el manejo de los desechos infecciosos, ¿qué es esto? Eso es otro problema. También. Usted ve en los centros de salud, mira ahí en el José María y Cabral Ibaez, en el Mocoso Puello, en muchísimos centros de salud. Usted ve las bolsas rojas amontonadas conjuntamente con las negras o con las de otro color, que deberían ser amarillas y de otros tonos, mezcladas, y la gente no puede más con el hedor que hay en los alrededores de los centros de salud. Porque aquí, en la gestión de los gobiernos, también del Partido de la Liberación Dominicana, se gestionó una gran planta de tratamiento para desechos, pero se ha dejado abandonada porque es que se toma. Ya no, pero usted está relajado. Mire, y con el caso... No, pero ya usted está fabulado. Sí, sí, no, no, no. Y déjeme decirle, volviendo un pelín atrás, con el caso de los niños encontrados ahí frente al Cementerio Cristo Salvador, yo escuché en un programa de televisión que alguien decía que aquí hay centros de salud que no tienen las gavetas frías, los frigoríficos, para depositar los cadáveres. Usted sabe que en la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, hay una unidad de anatomía patológica que tiene capacidad suficiente para poder dar respuesta a esos centros que supuestamente no tienen las gavetas frías. Pero aquí también eso se abandonó, esa Ciudad Sanitaria. Ahí no se ha hecho nada, eso está abandonado, una inversión millonaria que se hizo. La inversión millonaria que se hizo con la construcción y reparación y ampliación de hospitales, eso se ha dejado abandonado. Se ha dejado porque todo lo que no tenga que ver con esta gestión realmente se ha quedado atrás y se ha quedado abandonada, pero que eso no debe ser porque eso no es de ningún partido, eso es del pueblo dominicano. Finalmente, doctora, que el tiempo se nos agota, usted habló de avances que hubo en la salud mental. Sí. ¿Qué ha pasado ahora? Mire, hubo bastantes avances con el tema de la unidad de intervención en crisis, con los centros de rehabilitación psicosocial, con la ampliación de lo que tiene que ver con los medicamentos que se ofrecen a los pacientes con salud mental. Ahora, en vez de que esas unidades de intervención en crisis, que el plan era que fueran aumentando para que estuvieran, ¿dónde están esas unidades de intervención en crisis del mundo? En los hospitales comarcales, o sea, los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel también, que son los que están en los barrios y en los pueblos. Pues ahora, incluso la de Barahona la cerraron, la del Moscoso Puello que creo que de las poquitas que quedan dan pena, todas las fueron cerrando. Entonces, la gente que tiene un paciente con salud mental, la mamá pobre que tiene un esquizofrénico para poder buscar un servicio, si vive en Jaina tiene que venir para acá. No, no pueden abandonar ese proceso, además de que no se ha nombrado personal. Aquí solamente hay 1.1 médico, psiquiatra o psicólogo, por cada 100.000 habitantes y no puede ser, debe haber 10, pero por lo menos que nombren el personal y que capaciten al personal de atención primaria para que pueda brindar el servicio de forma adecuada a los pacientes de salud mental. Mire, cualquiera pierde el equilibrio en un momento, una situación de estrés, una pérdida familiar, cualquier situación, a cualquier dominicano, a cualquier persona, por mejor que esté, le puede hacer tener un problema de ansiedad o de depresión. Doctora, yo le voy a decir una cosa, usted también que esté nada por Darío, porque usted tiene un pico de oro. No, la verdad, estamos diciendo la verdad. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a usted. A doctora Nordisnau de Medrano es su directora del Servicio Nacional de Salud de Invitada en el día de hoy que le hizo una radiografía completa a lo que está pasando definitivamente en Salud para usted volverá para que siga edificando a la población de qué es lo que se está haciendo mal y lo que hay que hacer para mejorar nuestro sistema de salud. Nos vemos ya la próxima semana en Enemeliriano ya con el general don Freddy Sandoval. ¡Suscríbete al canal!